Nos avanzamos en algo que tiene su palco, es que es la Maestría en Management and Life de la Casting University, y ahora estudiando los bravos también en la Casting University en Management Institute. Su interés es explorar un algoritmo de aprendizaje automático, en particular un aprendizaje perisoso en la Key New Year's Network, con una alternativa válida para el pronóstico de la demanda de la tecnología. Ya sabes, te voy a estar en el del de la parte de Beverly Hills. Y ahora, el presentador de tu trabajo de Mathsense, en el Key New Year's Network, en la aplicación por retail y promocional covenant. ¿Por favor, un arrojеюсь? Bien, gracias. Key New Year's Network es un algoritmo de aprendizaje de motor y está caracterizado por ser un leży learner. un aprendizaje perezoso, le dicen. Luego les voy a explicar por qué. Esta es la base de mi presentación, y tenemos una introducción a lo que es retail forecasting, para lo que es Angel's Neighbors, vecinos más cercanos, las preguntas de investigación, la metodología, los resultados que han tenido en este momento, y algunas conclusiones respecto al tema de Tim & Senn. La importancia del retail forecasting está basada básicamente en que es casi un tercio del gasto del consumidor. El 53% de lo que se vende en Reino Unido, en lo que es alimentos, es gracias al negocio de retail. Y el detalle que tiene retail es que basa sus ventas en promociones. Sin embargo, las promociones no son necesariamente efectivas por un problema del pronóstico. Los productos están fuera de stock, los errores son muy altos al momento de hacer el pronóstico. Y sin embargo, hay algunos autores que proponen una predicción con analogías. Dicen, si usted ha tenido un resultado en el pasado, cuando ha aplicado sus promociones con cierto porcentaje, es posible que eso se repita en el futuro. Pero es posible y es variable al mismo tiempo. Por ejemplo, en esta promoción no se da ese mismo efecto que en las otras. Entonces, ¿a qué se debe? Sin embargo, lo que sí entendemos es que hay una fase de ingreso, una fase de salida de la promoción, y hay unas fluctuaciones mientras la promoción se da, en este caso, en semanas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar este concepto nuevo de D-Man Sensing? ¿De dónde viene el tema de D-Man Sensing? Hay un tema asociado que es Data Sensing, cuando las máquinas se comunican entre sí. Generan datos de sensores que permiten identificar si, por ejemplo, el refrigerador se está quedando sin stock. Entonces, factible es generar una respuesta automática, un envío automático a esa persona, en base a comunicación máquina a máquina. Pero D-Man Sensing se enfoca en el comportamiento y las alternativas para el consumidor, en este caso. Hay un producto, un RP, que señala que permite refinar el plan de demanda a corto plazo. ¿Y por qué es esto? Porque empieza a enfocarse en pequeños sensores, pequeños señales que nos dicen si la demanda es correcta respecto al banco, no, y sin necesitar algún reajuste. Y es más o menos lo que vengo a presentarles hoy. Para lo que es previsión de series de tiempo, que es lo que estábamos viendo con esa evolución de la demanda, nosotros proponemos el uso de ciertos sensores, pero el problema es que esos sensores van a estar disponibles solamente en forma anticipada. Vamos a poder utilizar datos de social media, de clima, las ventas que se están realizando en ciertas regiones, por ejemplo, como señales, para ver si funcionó o no funcionó esa promoción. Y también la demanda de tiempo real, que es lo que más sucede actualmente. Y pongo como ejemplo ese déjà vu de esa película llamada Mate, porque si nosotros sabemos o ya hemos visto que algo ocurrió, es posible que se vuelva a dar en el futuro. En este caso, en este ejemplo, yo les muestro el resultado de la predicción de la demanda utilizando la predicción lineal, que es muy aplicable en las empresas, inclusive ahora aún con la incorporación de Machine Learning. Entonces, mis preguntas son las siguientes. ¿Es posible refinar esta predicción utilizando un demand sensing? Y si es así, ¿qué sensores debería utilizar? ¿Cuáles son los sensores que puedo utilizar de la data interna que dispongo? Y finalmente, dado que es una regresión de series de tiempo, puedo hacerlo competir con otros algoritmos estadísticos que trabajan series de tiempo, y hay algún tipo de mejora. Uno de los resultados que me animó a trabajar con Keynes Neighbor, con los vecinos más cercanos, es que la predicción logra ser refinada. Ese exceso que estaba haciendo la regresión lineal, se reajusta de cierta manera con el uso de Keynes Neighbor. Pero, ¿qué es Keynes Neighbor? Para explicar un poco, es un algoritmo que se usa básicamente o mayormente para clasificación. Si yo tengo un elemento que está dentro del universo de datos, y quiero clasificarlo como verde o rojo, ¿a qué grupo corresponde decir que está en esa posición? Si yo digo, bueno, voy a utilizar solamente tres vecinos cercanos, calculo las distancias euclidianas a cada uno de los elementos, y puedo definir, bueno, si uso los tres vecinos más cercanos, por mayoría va a ser un color verde. Pero si definiera siete vecinos más cercanos, siete elementos cercanos, diría que por mayoría debería ser rojo. Entonces, dependerá del número de vecinos cercanos que yo defina para hacer esa clasificación. Pero para datos numéricos, tengo este pequeño ejemplo de edad de una persona, el préstamo que quiere pedir y el índice de precios del hogar. Y si tengo este caso que está abajo, y quiero ver qué clasificación debería darle al índice de precios, puedo usar esa técnica también. Lo primero que hago es calcular la distancia de cada uno de los elementos, distancia euclidianas, dado que en este caso tengo dos componentes en el vector de características, puedo usar esos dos elementos, y voy a ver la distancia de cada uno de ellos. En este caso, para el primero me debe salir el siguiente valor, o para el segundo, a uno de ellos. Hay críticas al método, o si es que debe ser escalar o no, si es que debería reducirlo por la escala, porque en este caso está absorbiendo mayor distancia por el valor de mayor magnitud. Todo eso se trabaja dentro de la técnica, pero es especialmente un caso ilustrativo, para darse una idea. Y lo que hago luego de eso es verificar cuáles son aquellas distancias más cortas, calculo el range de distancias más cercanas al elemento que estoy buscando, y en este caso voy a trabajar con tres vecinos cercanos, y lo que hago es un promedio simple. Y de esa manera podría hacer la predicción de este elemento. ¿Qué ventaja tiene que tener el ejemplo? Bueno, la ventaja es que es fácil de usar, fácil de entender, fácil de implementar. La desventaja, como un algoritmo perezoso, es que no tiene una regla de inferencia, simplemente se basa en la observación. Cada vez que hay un nuevo caso, tengo que ver con la base de datos, tenemos que buscar los vecinos más cercanos, y hacer el cómputo necesario. Pues, con algoritmo simple, un algoritmo ponderado, eso no hay problema. Bueno, lo que les voy a mencionar es, en este caso, cómo se puede proponer mi idea para hacer la selección de cuántos vecinos cercanos deberían utilizar. Les voy a poner el caso real, que es lo que sucede realmente, cómo se conecta con Demon's Sensing. Tenemos un pronóstico, el pronóstico empieza a elaborarse a partir de esta semana, y en adelante yo he hecho este pronóstico, le estoy haciendo la previsión para lo que es la demanda. La demanda real está sombreada, como verán, hay cierta cercanía en este caso, pero aquí como que sale un poco. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando ya está cerrando la última semana, yo empiezo a recoger los datos, y digo, en la última semana, los datos reales no fueron esos, no fue lo que tú has dicho como previsión, sino que realmente pasó eso. Entonces, yo podría hacer la siguiente pregunta, ¿cómo puedo reclinar mi pronóstico? Si es que tengo esta evidencia de que en esta semana ocurrió eso. Puedo buscar en el pasado, ¿cuántas veces ha ocurrido algo similar? Esa caída de ventas similar. Y no voy a enfocar solamente en la caída de ventas, sino ¿qué pasó después en la semana siguiente? ¿Hubo una recuperación? ¿O una caída aún más profunda? Entonces, tengo diversos casos, y ahí yo tengo mis vecinos, en este caso siete vecinos, y puedo hacer una previsión con esos siete casos. Calculo el promedio, bueno, mi pronóstico refinado va a ser el promedio de todos esos puntos siguientes que ven. Y lo establezco aquí. Para el siguiente caso, observo otra vez que ocurre la misma caída, no fue esto que había indicado el plan de demanda, y hago el refinamiento, y nuevamente hago el refinamiento. Este pequeño ejercicio de refinar el plan de demanda con Keynes-Neverset, donde establece ese potencial para lo que es la aplicación de Dimansensi. La metodología que aplicamos en este caso, bueno, fue pasarnos en un set de datos real, con cinco variables únicamente, y establecimos un periodo de análisis, un set de datos de prueba de 29 semanas. 29 semanas usando lo que se llaman los orígenes móviles, o sea, voy a aumentar, voy a simular qué pasa cuando tengo un dato más de ventas, por 15 veces, y de esa manera voy a hacer una evaluación rigurosa de la predicción. ¿Qué uso como sensores? En este caso lo que voy a usar como sensores es la información que yo voy a tener. La información va a ser simplemente utilizar el mismo vector, pero en el formato regresiva, n veces, hasta 15 veces si es posible, de una a 15 veces. Yo asumo que si yo incorporo el patrón de ventas de las últimas semanas, voy a ser capaz de predecir con forma más acertada el futuro, que es lo que básicamente hacen los algoritmos de serie de tiempo. Para hacer la evaluación, interese diversas medidas de medición de error, la distancia operial, la raíz del cuadrado de los residuos, el marco simétrico, el error absolutamente. Y este último, que es uno nuevo que hemos empleado en el centro de marketing y analíticos, que es el error relativo. Para hablar un poco del error relativo, tengo que mostrar esta fórmula. Se ve un poco complicada, pero es en realidad la media geométrica. ¿Qué me permite este error relativo? Me va a permitir comparar los errores en cada caso, de cada algoritmo estadístico, en cada fase de estos orígenes que voy a definir, y luego de eso, determinar si realmente es mejor o no es mejor esta propuesta. en base a un 100%, que sería la evaluación respecto al, en este caso, el algoritmo estadístico de que lo quiera evaluar. Algo interesante que tenemos con los sensores es que fue necesario solamente dos valores autorregresivos para hacer una predicción con menor error. Contrario a lo que estimamos, que era el ciclo promedio de una promoción que eran de cuatro a siete semanas, solamente dos semanas son suficientes para hacer una predicción acertada en forma general para promociones y inclusive para los periodos que no tienen promociones. Los resultados fueron los siguientes. Tuvimos un resultado exitoso de Keynes y Desnever con solo dos componentes autorregresivos. Comparado con la predicción Nahid, la que dice Poge el valor anterior, bueno, fue mucho mejor. Comparado a la regresión lineal fue inclusive mucho mejor a nivel global. Y comparado a los algoritmos que normalmente utilizamos para lo que se les tiene con el tarima y la predicción exponencial, también fue mejor. Hay una pequeña mejoría en lo que es la predicción exponencial, pero el problema de las audiciones exponenciales es que establece básicamente una constante a lo largo del futuro. Entonces, no absorbe en sí el patrón de la promoción. Pero, ya si utilizamos esta medida de valor relativo, tenemos que la evaluación en 15 orígenes, en el 100%, superamos el IMA, y aquí casi, casi el 100%, como pueden ver en los gráficos de gajas, solamente los bigotes salen fuera, pero aún no hay trabajo por hacer, nos queda un trabajo pendiente por hacer en lo que es promociones. Las conclusiones que les puedo presentar es que Keynes Negos, en efecto, es una muy buena alternativa para lo que Dimensensin, Dimensensin complementa lo que es tratamiento de demandas observando las señales. En nuestro caso, las señales son la data autoregresiva, la data reciente que tenemos de ventas. Keynes Negos captura el patrón de la promoción, o sea, dice, de acuerdo a las dos últimas semanas, observo lo siguiente, puedo decir qué va a pasar después. Y eso es algo bastante interesante y bastante útil porque quiere solamente información limitada respecto al pasado y el detalle es que tiene su potencial para la aplicación en Dimensensin. Este es solamente un pequeño listazo de lo que hacemos en el centro de pronósticos, un poco la orografía que acompaña esta presentación y muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Gracias.